Te invito a que hagamos este recorrido juntos. Empezamos en el río de la Tuel y nos dirigimos primeramente hacia el dique Valle Grande, donde no te vas a aburrir porque tenés millones de cosas para mirar a tu alrededor. En San Rafael, Mendoza, es uno de los lugares más visitados. Por último vamos a recorrer el camino de los cóndores para ir a terminar en el embalse del Niüil. Hoy vamos a hacer un viaje épico, un viaje inolvidable, por lo menos para mí. Se trata del cañón de la Tuel hasta el Niüil. Y vamos a comenzar calentando la carne a orillas del río Atuel. Este río se caracteriza no solo por hacer rafting, sino que se lleva una vida por año. Pero además este río sirve para enfriar las bebidas, así que te lo recomiendo, para que las puedas sumergir y compartir con un buen asado. Marci, ¿cómo estás? ¿Ahí bien? Todo bien. Bueno. Y después de comer el asado, nos dirigimos al embalse Valle Grande. Y seguimos viaje como en la infancia, en el tren fantasma. La verdad que este viaje es maravilloso para mí, ya que lo disfruto muchísimo porque soy como un niño. En este momento estamos disfrutando del embalse Valle Grande por la tarde. Increíble vista, no te la podés perder, te la recomiendo. El viento sube sin pedir permiso por los muros. Para el canal de Marci. Para el canal de Marci. Seguimos viaje. Vale. El próximo tramo que vamos a hacer es hasta el embalse del Niwil y es todo por camino de Ripio. Pero mirá lo que son estas vistas, no te lo pierdas. Es emocionante. A mí se me cayeron las medias en el fondo del lago. Acá le dicen el submarino, pero para mí parece la cresta de Godzilla o el Nahuelito. Y acá te muestro un punto estratégico para que puedas sacar fotos. Se trata de un mirador que está en la cima. Gracias a Dios, ese día no hubo viento. Esta formación rocosa que estás viendo se trata de los alfajores. Si ustedes la pueden ver, mándenme unas lentes de contacto nuevas. Hagan una vaquita, porque yo no los veo ni cuadrados los alfajores. Bueno, seguimos viaje porque da para largo. Tenemos un montón de recorridos y no queremos que se nos vaya la luz del sol. Y acá encontramos Jarilla, florecida en primavera. Miren cómo es, qué linda. Si no recuerdan, acá arriba les dejo el video en La Rioja. La verdad que este viaje me hizo perder muchísimo, muchísimo, cuando fui al Valle de la Luna cuando era chico. Recuerdo que nos perdimos y estábamos dando vuelta en un lugar que no estaba ni siquiera señalizado. Y justo, justo en este lugar nos pasó algo épico. Vimos que una moto perdió el control y se la puso contra el borde del cordón. Solo esperamos que esos chicos hayan llegado bien a destino. Conclusión, el dulce de membrillo como pegamento universal. Me gustó. Para la moto. Maravillosos cóndores que vuelan encima de nuestras cabezas. Con Leo, yendo por el camino a las usinas. Este camino fue maravilloso. Yo creo que si lo haces en otro horario del día, te cambia la perspectiva. Y a esto sumale la compañía de los amigos y es un cóctel que te llega a la cabeza. Gracias Adri, gracias Leo, gracias Luisito. Y misión cumplida muchachos, llegamos al embalse del Niwil. Bueno amigos, después de ver el recorrido que hicimos, comimos buenos asados, tomamos buenos vinos y terminamos acá en el Niwil. Vamos de regreso a casa donde mañana nos volvieron a esclavizar para seguir trabajando duro y poder ganarnos otro viaje. Nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado el recorrido y no te pierdas mis otros viajes en mi canal. ¡Gracias!